Hola amigos, qué rico que vamos a hacer un vídeo fuera de orquídeas. Nuestro negocio son fuera de las orquídeas, tenemos un cultivo de hortensias y hoy hicimos un show, un showroom muy cerca a Proflora, que es la segunda feria más importante de flores del mundo, que va a ser en Bogotá y que empieza la próxima semana. Entonces nosotros aprovechamos e hicimos esta muestra para aprovechar que muchos clientes de todas partes del mundo van a venir a Colombia por Proflora y aprovechar y robarme uno que otro para que vengan a ver esta muestra maravillosa, ya que van a venir personas, clientes de Corea, vienen clientes de Estados Unidos, que es el cliente más importante, vienen clientes de Inglaterra, vienen clientes de Panamá y clientes de República Dominicana, donde les vamos a mostrar esta bella muestra, vienen también de Italia. Venga, vamos a verla. Este es, nosotros tenemos más o menos 15 hectáreas de flores, hace 27 años, somos pioneros, la primera hectárea sembrada en Colombia fue aquí en Alma del Bosque y les vamos a mostrar toda esta bella muestra. Vamos, aquí hicimos, pues en la mitad de esta entrada espectacular, aquí hicimos todos los bronces, como mostrando que cualquier decoración la podemos hacer con diferentes tonalidades y tipos de colores y tipos de colores de la flor. Vamos. Aquí llegamos al espacio donde normalmente se hacen los almuerces cuando vienen los turistas a visitar Alma del Bosque y hoy lo aprovechamos para que las personas, los clientes vengan y conozcan toda la misión, sus valores, el manejo social, el manejo ecológico de nuestra operación. Miren, miren qué belleza, aquí se puso en escena estos colores tan espectaculares con hortensias de follajes, con follajes pintados, con botones, con una gran cantidad. Lo increíble de todo esto es que de una sola flor hay más de 10 técnicas o 10 posibilidades de vender flor. Entonces, quiero que la vean, yo creo que hay muy poquito para decir, sino admirar y contemplar esta diversidad de tonalidades que tenemos hoy expuestas aquí en Cultivo San Isidro. Vamos ahora sí a empezar a mirar toda la muestra que hicimos para todos nuestros clientes. Aquí hay otras tonalidades de morados y azules. Ahí estamos viendo todas las tonalidades mientras Lina les muestra todas las técnicas que hacemos en una decoración. San Isidro, somos 50 trabajadores, 70% mujeres, 30% hombres. No puedo tener el 100% de mujeres porque las adoro, pero por razones de peso y de trabajo, de labores, no pueden ser todos hombres porque las mujeres tienen dos ventajas socialmente hablando. Uno, muchas son madres, cabezas de familia y dos, cuando hay dos salarios, cuando hay una mujer trabajando y el marido también, hay mayor bienestar. Entonces, eso hace que tengamos personas que estén acompañándonos hace mucho tiempo. Aquí, esta primera sección son tonalidades, o sea, del rosado claro, si le echo más pinturita, andate por allá, si le echo más pinturita, se ve un rosado más oscurito y después un rosado Lola, que a mí me parece demasiado chillón, pero para una Barbie está muy bueno. Sigamos con otros tipos de magenta. Con tonalidades, esa es muy bonita, mucho mejor, y así hay de todos los colores. Miren qué belleza, las tonalidades que se ven en toda esta sección. Ahora nos vamos para, ahora nos vamos, apenas acabamos de estas tonalidades, de qué belleza. Llegamos a un break, aquí como cambio de sección, cambio de sección, que ya les va a mostrar todo eso que faltan por ver, hay más de 200 floreros. Entonces voy a empezar. Este es una mesa que hicimos de San Valentín, donde estamos mostrando todas las posibilidades de buquete que pueden haber interesantes para San Valentín. Donde aquí tenemos flor blanca, flor rosada, botones y follajes. Mire este, la belleza de color de San Valentín, son de tres hortensias juntas con follajes verdes. Miren estas bellezas, que son tres hortensias rosadas, con unos botones rojos. Y aquí tenemos otro tipo de buquete, que es unas flores rosadas con botones rojos y con magenta, dando unos volúmenes y unas calidades de buquete muy interesantes. Muy bien, aquí les voy a mostrar los tamaños de las flores, que así es como se venden. Este se llama, esto se llama jumbo, que son, voy a coger, miren las flores, miren una flor jumbo, miren el tamaño de la flor. Son flores de más de, aquí dice, más de 21 centímetros. Mira qué espectáculo de flores. Aquí tenemos super selecta, que es de 19 a 20 centímetros, porque se vende por los tamaños de las flores. Aquí tenemos, eh, perdón, esto era extra. Aquí vemos super selecta, que es de 17 a 18 centímetros. Aquí vemos selecta, que es de 14 a 16 centímetros. Aquí vemos botón, que es de 8 a 10 centímetros. Esto se vende más que todo en buqueteras. Aquí vemos follaje, solo follaje. Y aquí estamos, como nosotros empacamos las flores, como empacamos las flores para diferentes mercados. Y aquí tenemos, que este si no nos gusta a todos, Zinvidium, que estamos empezando ya a exportar varas de Zinvidium, de un Zinvidium hibrido, que es Scucci Dream. Y aquí vemos, cómo se empacan las cajas, para la exportación. Ahora sigamos por aquí. Vamos a ver, yo lo cojo, vamos a coger este, aquí vamos a ver, ya, como empezando nuevas, nuevas ideas, a vender follajes. Después aquí vamos a vender, mini botones, que llaman mini bloom. después este, se llama poinsettias, esta técnica, donde las últimas, tres, cuatro hojitas, están pintadas, y de resto, el buquete está totalmente, miren qué belleza, de resto el buquete está, las últimas cuatro hojas, están pintadas, lo otro es verde, miren este, para Navidad, qué espectacular, cómo se ve, este brillo, con dorado, y mirellado, aquí vemos los botones, que esto es todo para buquetera, los colores, miren los tamaños de las flores, donde aquí vamos a empezar a ver, también unos, tipo otoño, otoñales, mire, este es Army, vamos, aquí vemos otro, que se llama Nude, colores Nude, y aquí vamos a ver colores, de esta técnica, que se llama California, más brillantes, después, después vámonos, a estas otras técnicas, que este es, que se llama Eva, mire, esta se llama Eva, donde vemos estos colores, con azul muy lindos, los rosados y azules, rosados y de todos los colores, muy especial, después vemos estos, estos que se llama Skype, ya que bellezas de tonalidades tan lindas, muy sutiles, una fin, entonces esto, la gracia de todo esto, es que es hecho a mano, aquí tenemos unos, que son, base brillante, base plata, desde esto, esto es, más, más brillante, este es uno, una técnica que es vintage, muy linda, mira, y esta belleza, que son colores, tipo naturales, muy lindos, este me fascinan, estos colores, aquí tenemos otra técnica, tipo kiwi, y estas son, pintadas con pincel, una por una, como si tuvieran varicela, no mentiras, esto es como para, para, mire que belleza estos, las primeras comuniones, etcétera, y aquí vamos, Mother's Day, mire Mother's Day, los coloridos que tenemos, para el día de la madre, mire estas bellezas, de arreglos, para los días de la madre, mire estos arreglos, y crismas, vamos a ver crismas, mire estos crismas, arreglos para navidad, mire que belleza de colores, y por último, les quiero mostrar, mire estos follajes, que estamos sacando también, muy lindos, me parecen que son, campeones, porque son excelentes, relleno y complemento, para los arreglos, bueno amigos, me da pena, que haya saltado, de orquídeas, a hortensias, pero, no podría, no me podría, quedar tranquilo, a ver yo cojo esto, y les muestro, desde aquí arriba, toda la muestra, que hicimos, que la verdad, es, impresionante, espero que les haya gustado, me da pena, que haya cambiado el tema, pero, la verdad, si es un honor y un orgullo, que ustedes, les acabo de mostrar, en escena, unas dos mil flores, donde lo importante, que se ve, es, homogeneidad, en las estructuras, de las flores, calidad, buena técnica, profesionalismo, y de que, San Isidro, hoy es una empresa, que exporta, más de 50 mil flores semanales, y a todos los mercados, del mundo, y no me quería, quedar sin mostrarles, esta bella muestra, saludos, que estén muy bien, gracias, por mirar este video.